Buenas noches a toda la audiencia de México y Estados Unidos. Gracias por dejarme entrar a sus hogares con una especial. Poema de Julián Almanza, compositora del poema. Rosalba Frías, poeta de La Cañada de Caracheo. Voz de Adán Arpero Tobar, comentando como el abuelo. Colaboradores para la realización de este corrido. De Julián Almanza, el arrendador de caballos de La Cañada. Cimiento oficial por narración. Rosalba Frías, poeta de La Cañada. Comentarios de Gabriela Martínez. Narración familiar de Margarita Ramírez, tía de Julián Almanza. Arreglos musicales en banda y guitarra. Y canción musical y voces de Adán Arpero. Músico, arreglista, locutor y director de Radio Las Rancheritas del Pajío. Que transmite desde la villita de Chicago, Illinois para todo el mundo. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Horario de 8 a 11 de la noche. Gracias. Espero esta programación especial sea de su agrado de todos ustedes. Gracias. Mi nombre es Adán Arpero. Gracias. En un pueblo como muchos, crece un niño y sus hermanos. huérfanos de padre y madre, chistemente, criados por su abuela. El mayor de los hermanos, crece tomando el rol de padre. noble y responsable, trabajador, muy trabajador, y su afición y trabajo. Tomador de caballos, un ejemplo a seguir. Amado por su pueblo, querido por sus amigos, un día como cualquiera, quien lo dijera, su último jaripeo, el último baile con su novia, lo fue a acompañar. Pero la muerte, la muerte, la muerte lo sorprende, destino tan cruel. La vida no siempre es justa, como sufren, como lloran, por su ausencia, con música y caballos, que acompañan, en su última morada, a Juliáncito, Juliáncito Almanza. Tu luz siempre brillará, si tu luz siempre brillará, como una estrella, la maldad nos arrebata, a quien más amamos. Pero ellos, sí, pero ellos, sí, pero ellos, nuestros ángeles, siempre velarán del cielo, desde el cielo, porque nosotros, la vida se nos va, se nos va como un suspiro, como un aliento, vive hoy, vive hoy, vive hoy de lo mejor de ti, porque a lo mejor, el mañana, quizás, no existe. Aquí, toda tu gente, Juliáncito, te vamos a extrañar por siempre, toda la gente, de las comunidades, de los ranchos, especialmente, toda tu gente, tus familiares, toda la gente de la cañada, siempre te vamos a extrañar, Juliáncito. Descanse en paz. Aquí se le recuerda a Julián Almanza, trabajó en el rancho Las Camelinas, el ranchito de los chones, y le recordamos, y le recordamos, que todas las rancherías, pegadas, al perro de Cuyacán, nunca las viviremos. De los chones, la cultura de los chones, de los chones, este pueblito adorado, donde paseaba Julián, muy a trote, su caballo, alegre, gran soñador, así era el joven Julián, Él y su novia se amaban, se querían hasta casar Sencillo y trabajador, arrendador de caballos Tomador profesional, conocido en la región Un día que le prometió a su abuelita querida Que nada les faltará, mientras Dios me preste vida Decía el amigo Julián, quiero mucho a mi familia En memoria de mis padres, lucharé por mis hermanos Mientras Dios me preste vida, mientras Dios me preste vida Uno de los primeros patrones de Julián Fue el igio de la Arabia La gente vieja recuerda, era un muchacho muy noble Cruzaba siempre el jardín, en su lindo y buen caballo Él era muy conocido, por todas las rancherías En su caballo bonito, a Galope le conocían Monumental de Morelia, tú que no viste bailar En su caballo bonito, le aplaudían al gran Julián Veinticinco de diciembre, la muerte ya lo acechaba El último caribeo, con su novia, él disfrutaba Ya me despido señores, con este triste corrido Del domador de caballos, Julián Almanza Ramírez Dice el amigo Julián, mientras Dios me preste vida Dice el amigo Julián, mientras Dios me preste vida Julián le dice a su hermano Jesús Antonio, vengase conmigo a trabajar Quiero que sea el mejor arrendador, a la arte escuela Y Jesús ya es arrendador Arturo Almanza y María Ramírez Sus padres de Julián, ahora los tres juntitos están El último caribeo, la luz CHRISTIAN El último caribeo, el último caribeo, el último caribeo El último caribeo, el último caribeo, el último caribeo Y los dos botones, sus padres de Julián, entonces Los dos botones, el último caribeas